Mis queridos hermanos, queridos jóvenes, es un momento lindo en el milagro, en las puertas ya de la novena, poder celebrar con ustedes la Eucaristía, completando una tarde en la cual han escuchado, han compartido, han podido dialogar también, tratando de descubrir las necesidades de los hermanos y abrir el corazón al espíritu para que nos haga tener la mirada de Jesús y el corazón mismo de Jesús, que ama a todos. Y es hermoso hacerlo aquí, en la catedral, que es el centro de la vida espiritual de nuestra arquidiócesis, por ser catedral y por ser el santuario del Señor y de la Virgen del Milagro. Es el Señor el que nos ha invitado y tiene ganas de reunirse con nosotros. Y como expresión de ese amor que se dirige a cada uno, nos ha regalado su palabra. En el libro del Euteronomio, Moisés, casi al final de la conducción a través del desierto, al pueblo, les dice, ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica, les recuerda las palabras de Dios que habían brotado del pacto del éxodo, ahí en el Sinaí. Y les dice, esta es una ley que, justa, una ley que nos va a hacer un pueblo grande, un pueblo sabio y prudente, una gran nación. Tiene que ver esto con la vida de los pueblos. Pero fíjense, uno pasa el Evangelio y Jesús es, digamos así, mete el bisturí en el corazón nuestro, justamente por nuestra actitud ante la ley. Todo pasa, o todo parte de un, digamos así, de una controversia que le crean los fariseos, con algunos escribas. Que se molestan porque los discípulos de Jesús no cumplen una serie de prescripciones de los que ellos consideraban la ley. Entonces, el evangelista Marcos, que se dirige a gente que no conocía las costumbres judías, la especifica, ¿no? Porque dice, los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, al volver al mercado no comen sin hacer las ablusiones, por la duda si hayan contagiado, tocando algún producto que no podían comer. Y hay otras muchas prácticas que se aferran, que ellos consideran la ley, que lo han hecho para tratar de cumplir mejor, pero se quedaron en los detalles y perdieron lo principal. Y entonces Jesús, que no quiere cambiar ni una letra, ni un acento de la ley, dice, escúchenme bien, entiéndanlo bien, ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharle. Lo que lo hace impuro es lo que sale del hombre. Y vuelvo a decir, clava el bisturí en lo hondo de nuestra persona, en el corazón. Es del interior, del corazón de los hombres, de donde proviene el mal. Puede provenir el bien, pero también proviene el mal. La cosa se decide acá, en el corazón. Y para Jesús, ¿qué quiere decir el corazón? A veces nosotros hoy creemos que el corazón son solo los sentimientos. No, Jesús va mucho más adentro. Me siento bien, te quiero. Me duele la panza, ya no te quiero más. No, así no es la cosa. no es esa volubilidad de nuestros sentimientos lo que tiene que decidir la vida, es el corazón. El corazón es el lugar de las decisiones. es la mente y el lugar de las decisiones. Ahí donde se juega el yo de cada uno de nosotros. Yo decido. y es bueno hablar de esto con ustedes, jóvenes, porque a ustedes les toca manejar ya no el futuro, sino el presente. Ustedes tienen en su mano sus vidas, vidas jóvenes. Y ustedes van decidiendo desde la juventud el futuro que quieren recorrer. muchas veces sí, es necesario movernos también por los afectos, pero las decisiones más profundas tienen que ver con conocer la verdad y darnos cuenta de lo que somos y tomar decisiones asumiendo las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y ahí se juega el presente y el futuro de mi vida y el presente y el futuro de mi provincia y de mi patria y de la humanidad también. Porque las cosas buenas y las cosas malas que hacemos influyen en todos. Ustedes todos conocen esa imagen que usan sobre todo en el oriente donde dicen el volar de una mariposa se expande por el aire y se hace un ciclón más lejos digamos que llega hasta los confines de la tierra. Bueno, también las cosas buenas que hacemos tienen buenos influjos y las cosas malas no, tienen malos influjos, malas consecuencias para mí, para cada uno y para los demás. Jesús dice del corazón provienen las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios la avaricia la maldad los engaños las deshonestidades la envidia la difamación el orgullo el desatino de acá de dentro eso que nos mancha y el milagro quiere ser vivido en un este milagro en un contexto donde nosotros nos sintamos interpelados por el amor de Dios que se ha hecho pan para tocar el corazón para transformar mi corazón y un primer paso que debiéramos nosotros frente a la palabra de Dios pensar preparándonos para el pacto porque justamente la noción del pacto es la que te hace sentir que sos responsable vos un pacto de amistad lo haces con quien confiás que no te va a fallar es tu amigo es tu amiga es de tu confianza puedo decirle las cosas puedo actuar tranquilo porque me sostiene esa fidelidad de mi amigo de mi amiga me entienden si la considero a la otra persona responsable bueno nosotros vamos a celebrar de nuevo el pacto con el Señor y el Señor va a jugar toda su fidelidad pero nos pide que seamos también responsables y es bueno pensar si no hay en mi corazón también esto lo que lo que denuncia el Señor Jesús este texto del Evangelio de Marco es de los importantes porque nos hace ver que el estilo de vida nuestro cristiano católico que se inspira en el Evangelio no anda pensando en hace esto no hace esto hasta aquí llego hasta aquí no llego esto es bueno si paso un poquito para allá ya peco si aquí no 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 nuestro estilo de vida sana el corazón y este tiempo es una oportunidad para pensar si en mi corazón no hay estas cosas que dice el Señor por ejemplo me quedo con la difamación con el hablar mal de los demás con el acusar siempre a los demás con el nunca decir yo tengo la culpa no la culpa de Juan de Francisco ojo esto es viejo como Adán y Eva no va a creer que es novena nuestra pero Jesús nos invita a ser muy honestos en reconocer lo que somos por eso dice del corazón nace la difamación el creernos el centro del mundo el orgullo los engaños las mentiras el no ser honesto no 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 tomar en serio mi responsabilidad y tratar siempre de zafar pegar una buena copiada una buena mancheteada en el examen o pegarle una engañada a la novia o al novio o al papá o a la mamá ¿me entienden? nace de ahí seamos honestos preparémonos bien para el pacto porque en el pacto Jesús te muestra toda su honestidad toda su fidelidad y vuelve a creer en nosotros pero creyendo en cada uno de nosotros nosotros estamos viviendo una hora difícil en el mundo y también en nuestra patria y está atravesada por estos mares que denuncia el Señor ¿cómo explicar este clima de guerra después de tanto sufrimiento que ha vivido la humanidad en el siglo XX y en todos los siglos el hombre es capaz de dominar hasta el átomo y llegar a conocer hasta la edad de la tierra con precisión dice que calcula que solamente el último segundo hay fracciones que no logran tocar el comienzo eso dicen los estudiosos de la de la cosmología ¿no? de la perdón de la de la de la astronomía y está también calculado cuándo va a terminar el mundo no se asustan faltan miles de años todavía este y no podemos dominar el corazón y seguimos siendo tan tan mentirosos tan falsos como Adán y como Eva ni más ni menos pero pero tenemos aquel que quiere transformar el corazón y que se ha hecho justamente pan para eso que es Jesús él él se ha hecho hombre y se ha metido hasta lo más profundo de nuestro que es morir por nosotros me amó y se entregó por mí San Pablo se ponía loco cuando pensaba en eso me amó y se entregó por mí entonces prepararnos nosotros para transformar la sociedad lo tenemos que hacer desde ese encuentro con el Señor que me amó y se entregó por mí que ese es el pacto del 15 o en cada Eucaristía y saber que puedo construir un mundo mejor una Argentina mejor nos llenan con culpar unos a otros siempre la culpa la tienen los otros y basta escuchar una radio leer un diario o ver un programa de televisión y que no nos toquen a nosotros Jesús nos dice no es del corazón donde hay que cambiar esto querés vivir a lo cristiano metete en tu corazón ahí lo vas me vas a encontrar te dice Jesús y ahí vamos a empezar un trabajo de de reconstruir el mundo y no importa que te aplaudan o te aplaudan te conozcan o te conozcan aparezcas en Facebook no lo uses no lo uses al Facebook lo que importa es lo que haces delante de Dios y que te dejes visitar por Jesús en tu corazón así podremos transformar el mundo transformando las relaciones en la escuela en el trabajo en el deporte en la profesión en el lugar que te ponga Dios y creamos en eso en la fuerza que tiene el bien la última palabra no la tiene el mal la tiene el bien por eso estamos aquí y el bien tiene un nombre Jesucristo el que se ir el Dios que se ha hecho hombre y el bien tiene un nombre para vos Jesucristo que te quiere a vos hoy a vos con tu nombre y apellido y que quiere decirte que confía en vos vos podés confiar en el la virgen nos conduce a eso ella confió totalmente aquí está la servidora del señor y hasta la cruz fue fiel hasta la muerte fue fiel tenemos a quien seguir al señor y una maestra que nos indica como hacerlo y se hace madre para llevarnos la virgen con ellos celebremos la eucaristía y que el pacto del 15 los tenga a ustedes de protagonista no se olviden que este año nosotros celebramos 50 años del congreso eucarístico es decir de ese reconocimiento que el pueblo argentino le hizo al señor desde Salta en momentos difíciles bueno ahora les toca a ustedes jóvenes en este momento difícil decirle al señor podés contar con nosotros para transformar la Argentina vamos a entrar en el corazón y vamos a mirar las cosas como son de frente y vamos a tratar de escuchar tu voz para cambiar porque tú eres nuestro y nosotros somos tuyos y vamos a entrar y vamos a entrar